a la chingada trabaja entonces lento bueno, si ustedes así lo quieren entonces nosotros como pinche Vicente Fernández hasta que pare de aplaudir nos vamos a lograr de aquí, si señor una feliz una feliz vamos a dormir verde verde sabor masúcar amor qué dices qué dices vamos a beber es algo ya no a mí juro si un amor Que nunca viste olvidando, no hiciste tú, más tarde sería tu amor No vuelvas más, yo te dirás y me quisiste, ahora tengo más El cuerpo va a ser mi triste Una vez en tu razón, una vez en tu corazón ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!